El Real Madrid busca medio centro. No es ningún secreto. Dos nombres emergen con fuerza en la agenda blanca. Kondogbia y Nainggolan. Jeffrey Kondogbia, 22 años, Francia, es un auténtico pulmón. Zurdo, con pasado sevillista, donde cuajó una temporada 2012-2013 rozando la excelencia, ha dado un paso adelante en el Mónaco. Atesora todas las virtudes que distinguen al centrocampista moderno. Hábil, con fondo físico y de largo recorrido, el mediocentro galo es un torbellino. Su velocidad y potencia dan infinitas posibilidades a su equipo, y su notable manejo técnico le permiten entender el juego y dar salida al balón. Posee un físico descomunal. Su gran disparo es una de las características que le definen. Tiene un misil en su pierna izquierda, y tácticamente crece día a día. Le comparan con Pogba, pero tiene su propia personalidad. Íntimo de Varane, Kondogbia es un jugador de presente y futuro. Rajana Nainggolan, 27 años, Bélgica. Es un futbolista de corte mixto, que cumple en campo propio y llega con soltura y peligro al ataque. De explosión tardía ha desarrollado toda su carrera deportiva en Italia. Piacenca, Cagliar y Roma, equipo en el que se ha dado a conocer. Es un centrocampista de gran despliegue físico, y un más que decente desplazamiento de balón. No rehuye el contacto, va fuerte al quite y es capaz de armar un gran disparo desde fuera del área. En Roma cayó de pie y se hizo dueño de la medular, a base de trabajo. Un jugador de ida y vuelta, otro futbolista a tener muy en cuenta.